Vamos a retomar el tema de esta segunda jornada del Foro Económico Mundial en Davos, que hoy tiene sabor latinoamericano. Y queremos darle la bienvenida, que nos acompaña el señor César Villanueva, el primer ministro del Perú. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Creo que es una fría mañana en Davos. No sé si es con suelo, también es bastante fría aquí en Estados Unidos. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar acá con ustedes. Es una mañana en realidad cálida. Ah, bueno, me alegro. Da la sensación de que ser fría. Ministro, la Alianza del Pacífico será hoy uno de los temas. Usted junto al presidente de México, Colombia, y también al representante de Chile van a debatir sobre las posibilidades de crecimiento de este bloque económico formado finalmente por estos cuatro países. ¿Cuáles son las expectativas que podemos esperar de este encuentro, ministro? Bueno, sin duda, esta Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración sumamente interesante para los cuatro países que hoy día componemos. Es un mecanismo que recoge los planes de gobierno de cada uno de sus miembros y en poco tiempo, es muy joven, este mecanismo ha dado resultados importantes y nosotros vemos el futuro con mucho optimismo. Hablando del futuro, ministro, que haya conjunturalmente un cambio de gobierno en Chile, en marzo va a asumir Michelle Bachelet, ¿podría cambiar precisamente la dinámica de esta alianza? Nosotros esperamos que no. Con Chile nos une una relación muy fructífera, cada día más fuerte y este cambio de gobierno. Lo que pienso es que le va a dar continuidad. Nosotros tenemos mucha ilusión de continuar reforzando estas relaciones. Más aún cuando en los próximos días hay, naturalmente como todo el mundo conoce, una sentencia de la Corte Internacional de la Haya. Pero los peruanos y los chilenos estamos muy unidos, muy tranquilos y creo que va a ser más bien un reforzamiento de nuestras muy buenas relaciones. Ministro, para poner en contexto, en Latinoamérica normalmente estamos atentos a esta situación, a este fallo que va a ser la próxima semana, el lunes, desde la Haya. Y poner en contexto brevemente, usted me dice si estoy equivocado, Perú demandó a Chile ante el Tribunal Internacional de la Haya. Ya fue en el 2008, argumentando la falta de una delimitación de la frontera marítima. Y este lunes se va a conocer la resolución. Lo veo usted muy optimista, muy tranquilo. ¿Cree que va a haber ningún tipo de problemas, ningún tipo de fricciones, sea cual sea la resolución de este tribunal? De parte de Perú estamos tranquilos, confiados en que tanto Perú como Chile somos respetuosos del acuerdo y la decisión que toda la haya, por la parte nuestra va a ser naturalmente cumplida. Y como menciono, en Perú tenemos miles de chilenos y como Chile tiene miles de peruanos viviendo allí, muy bien tratados en ambos países. Tenemos relaciones comerciales e inversiones en conjunto, de tal manera que lo que yo veo es una segunda etapa de más fortalecimiento de estas relaciones. Y además es un ejemplo a nivel internacional que dos países podamos resolver pequeñas diferencias dentro de un diálogo como ha sucedido. Y los resultados no esperamos otra cosa que tranquilidad para ambos. A propósito de lo que usted está mencionando, que dos países puedan resolver sus problemas de una manera pacífica, que no sucede siempre. Usted se va a reunir más adelante con el presidente de Colombia, el presidente Santos. ¿Por qué le digo esto? Porque el año pasado la Corte Internacional de Justicia también emitió su fallo en el caso que enfrentaba a Nicaragua y Colombia por una cuestión de límites marítimos también. Pero en ese caso específico, el fallo no le gustó al presidente Santos, no satisfazó, satisfizo a Colombia. Y el presidente Santos anunció que su país se retiraba del Pacto de Bogotá, que es el acuerdo regional que le da jurisdicción a esta Corte Internacional sobre los asuntos de su competencia. No podría pasar, usted lo veo muy optimista, cree que tanto su país como Chile van a aceptar. Pero poniendo en contexto lo que sucedió con Colombia, usted va a estar con el presidente Santos, hay a veces que uno de los dos países no están conformes con lo que decida este máximo tribunal. ¿Usted cree que no podría pasar entre Chile y Perú? Bueno, como siempre, cuando acudimos a un tribunal de esta naturaleza, ambos o quienes intervenimos en este proceso tenemos en claro que tenemos que respetar estas decisiones. Y siempre al inicio hay la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación y yo creo que en el caso de Colombia va a suceder progresivamente lo mismo. Pero nos mantenemos optimistas en que esta alianza del Pacífico con Colombia, Chile, México y Perú vamos en buen camino y creo que todos vamos a hacer el esfuerzo de mantener un mecanismo que está siendo muy positivo para todos. Ministro, antes de retomar el tema de alianza Pacífico que me interesa muchísimo para finalizar este conflicto entre su país y Chile, quisiera que me explique el significado que tiene cuando el presidente peruano Jean Tomala tiene precisamente agendada esta reunión con los exmandatarios Alain García y Alejandro Toledo, que fueron rivales políticos de él precisamente para tratar la resolución de la Haya. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? Bueno, el objetivo es simplemente compartir la unidad de criterios, compartir la tranquilidad que tenemos que tener frente a lo que como una medida de limitación marítima corresponde a los intereses de los dos países. Entonces, el hecho de reunirse el presidente con los expresidentes, el presidente Ollanta, con los expresidentes, es simplemente eso. Como ha sucedido también en la hermana República de Chile, la reunión con los expresidentes, y eso no es otra cosa que reconocer la necesidad de la búsqueda de criterios unitarios, tanto internos y luego, obviamente, fortalecer los externos, ¿no? Eh, ministro, retomando ahora, gracias por clarificar este tema. Me da una cierta tranquilidad que lo veo a usted muy tranquilo en lo que va a pasar este próximo lunes. Tendremos una amplia cobertura aquí en CNN Español de este importantísimo fallo. Pero, retomando a esta hermosa mañana que usted me dice en Davos, aunque parece fría ahí en Suiza, el tema central de este Foro Económico Mundial es la remodelación del mundo. Suena muy ambicioso el título, remodelación del mundo, consecuencias para la sociedad, la política y los negocios. Dicen que el objetivo es analizar la desigualdad económica, un problema que tenemos en Latinoamérica, el desempleo juvenil, otro problema que tenemos en Latinoamérica que aumenta la violencia en las calles y el consumo de alcohol. ¿Cómo ve usted, ministro, ahí que está hablando con líderes mundiales, a nuestra región en esta remodelación del mundo, en esta conjuntura que se está analizando precisamente ahí en Davos? Bueno, sin duda compartir estas opiniones, este intercambio de ideas, por dónde camina el mundo, cuáles son las tendencias, es para todos nosotros importante. Allí lo que tenemos que hacer el esfuerzo es, obviamente, en cualquier contexto regional, fortalecer el tema de la democracia, ver el tema del crecimiento, sin embargo, acompañado de una inclusión social que trate de minimizar las diferencias que hay en nuestras sociedades. Y en ese campo creo que tenemos que haber recogido todas las lecciones del pasado y aplicarlas en el futuro, porque a veces muchas teorías para ver las tendencias del mundo sin tener el sentido común, para aplicarlas no siempre son las que funcionan, pero creo que hay detalles regionales que están funcionando maravillosamente bien y de las cuales hay que tomar como lección para adelante. Es buen concepto. Ministro, muy amable, muchísimas gracias, sé que tiene una mañana muy ocupada, le agradezco que se haya tomado su tiempo para hablar con nosotros. Era César Abilán Nueva, presidente del Consejo de Ministros de Perú, en vivo desde Davos. Muy amable, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes las gracias, muchas gracias.